En cabeza de México, América Latina se convirtió en la región a la que las productoras estadounidenses y europeas llegaron para sacar adelante proyectos de animación y videojuegos, impulsados por el talento de sus jóvenes pero también por el nurturing o relocalización de cadenas y la dinámica de teletrabajo que impuso la pandemia de la COVID-19. En Latinoamérica, empresas de la talla de Cartoon Network, Warner Bros. o DC Comics tienen presencia constante para cazar talentos y desarrollar producciones que reflejen su identidad cultural. Así lo dijo José Iniesta, cofundador de Pixelatl, un festival que impulsa a creadores de la animación, los videojuegos y el cómic. Lo que se dieron cuenta es que es una manera muy eficiente de estar produciendo animación, entonces pues ya es el tiempo presente. Estamos produciendo muchísima animación para los estudios internacionales. En los últimos años, firmas como Disney, Amazon Prime o Netflix anunciaron fuertes inversiones en proyectos audiovisuales y de animación en Latinoamérica. Sin embargo, pocos de los talentos que surgen en estas colaboraciones se quedan o contribuyen al crecimiento de la industria en sus países. En su edición 2023, la segunda en la ciudad de Guadalajara, Pixelatl reúne del 5 al 9 de septiembre a cerca de 3.500 personas y 130 invitados internacionales, productores independientes o representantes de las empresas más importantes a nivel global.